Creo que si yo soy individualismo, ese individualismo que tengo a veces, a lo mejor me puede jugar en contra. Creo que mis compañeros me necesitan y yo no necesito a ellos. Y para ganar cosas a nivel individual creo que también necesito el apoyo de mis compañeros, del capitán de los tres penales que atajó el otro día. Y me pone contento, me pone contento por cómo está él. El otro día lo conversamos cuando estaba recuperándose. Me decía, estoy un poco cansado. ¿No querés que jugara? No. Me decía, estoy un poco cansado. Me dice, ¿por qué, Capi? Sí, es que es un poco cansado tratar de llevar el equipo, de tratar de conocer a los jugadores. Y le digo, pero tenés razón, es difícil, pero por algo soy el capitán. Y me tocó ser de... ¿Cómo? ¿Consejero? Eso mismo, de consejero. De decirle, mira, yo creo que te pusieron aquí, le dije yo, el capitán te pusieron aquí, nosotros somos estos que están al lado tuyo. Si vos decís, no, no quiero más, todos los demás dicen, ok, te seguimos. Y creo que él es un pilar fundamental como son los otros jugadores. Creo que cada jugador tiene su propia mentalidad y sus propias cosas que hacen en el campo de juego. Creo que si un jugador piensa hacer otras cosas, ya creo que el equipo andará, andará, andará mal. No va a tener dificultad ninguna. Es un jugador fuerte y ágil, rápido. Entonces, todo lo que exige en el fútbol inglés, él ya tiene y con certeza va a llegar bien. Coutinho, buena noche. Hoy hace exactamente un año que el Brasil estreaba en las eliminatórias con la derrota sobre el Chile. Mudó mucha cosa de lá para acá. Yo quería que usted falase como que usted estaba un año atrás y lo que mudó en su carrera de lá para acá. El Brasil estreó contra el Chile en las eliminatórias exactamente un año atrás. Hoy es el aniversario, podemos decir así. A gente sabe que en la selección mudó mucha cosa. Yo quería que usted falase para usted, especificamente, lo que mudó de lá para acá. Hoy, hablando de mí, me siento más maduro para jugar en la selección. Claro, a gente no comenzó muy bien. Ahora estamos ganando tres juegos seguidos. Entonces, estamos en un momento bueno. Como dije antes, para mantener este momento es mucho trabajo, mucho foco. Y queremos eso. ¿Puedo hacer un ejemplo práctico en eso? Por ejemplo, acababa el juego y tendo mal por el cara que quiere jantar, el cara... Yo soy así, yo soy así. No acabo un juego, perdí el juego, el juego mal. No consigo dormir, fico el tiempo todo pensando en aquello. Y cuando ganas, cuando las cosas van bien, el cara dorme tranquilo. Estoy dormido bien. ¡Vale! Gracias.